El primer puesto, primer lugar en la categoría A, ¿no es cierto? Ahora, tímido y que suba. Nos van a poner bien en alto en la regla de nosotros. Ha sido una buena competencia, merecen ganar, está bien. Bueno, y de todo el colegio fue alegría, les deseamos mucha suerte y para adelante, a ganar. ¡Qué bonito! ¡Qué lindo mensaje para todos los estudiantes y todos los colegas de parte de la institución educativa! ¡Fue alegría! Por el profesor, porque lo queremos mucho, porque es el mejor profesor. ¡Y gracias! ¡Qué bonito! Es lo mejor que un docente puede recibir de sus alumnos, el cariño. Muchísimas gracias, chicos. El honor de tener un profesor tan valiente para traernos acá, de verdad. Tan guerrero, tan luchador, porque él sabe, confía en nosotros, que nosotros íbamos a pasar, íbamos a lograr, nosotros lo que queríamos. Ya saben, ¿quién estoy hablando? El profesor Diego Sosa. Es un gran profesor. Gracias. Sí, y vamos a ganar con su ayuda de usted. Gracias. ¡Qué bonito, qué lindo, qué lindo, qué lindo gesto de parte de los alumnos hacia su profesor! ¡Uy, juega de pavita! ¡Vamos! ¡Uy, uy! ¡Vale, profesor! ¡Uy, uy! ¡Eso es un mercado fuerte! ¡Bravo! ¡Qué lindo, qué bonito! Nuestros alumnos y ahí están, están demostrando el día de hoy. ¡Muy bien, chicos! ¡Vamos! Gracias.